Asamblea, si se aprueba el acta de la sesión del 4 de agosto de 2015, los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. En contra, se aprueba por unanimidad, Presidente. Gracias. Miren, después tenemos una iniciativa para dictaminar, discutir y dictaminar, y luego varios puntos de acuerdo que en realidad también se les fueron enviados las propuestas unos para aprobarlos en sentido positivo, otros para desecharlos. Entonces, el primer punto que tenemos, y les ofrezco también, bueno, una disculpa y una explicación de por qué tuvimos que hacer una sesión extraordinaria, es porque tenemos un plazo perentorio. Es decir, la iniciativa que vamos a discutir es la que presenta el Presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil, sobre un artículo del decreto de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y como se refiere a una fecha límite perentoria, que es el 31 de diciembre de este año, es muy importante. Entonces, que lo atendamos, que lo desahoguemos, y en su caso, pues que siga el proceso constitucional, procedimiento constitucional para efectos de su discusión y aprobación, tanto en Cámara de Origen como en Cámara Revisora. Bienvenida, senadora. Entonces, ¿tienen ustedes el proyecto de dictamen sobre esta iniciativa? Que en realidad, lo digo así, grosso modo, de lo que se trata, y según lo explicó el propio Roberto Gil en su iniciativa, es que a las estaciones públicas y sociales, que pues no estuvieron listas, no realizaron los trabajos, o sea, las inversiones, las instalaciones a tiempo, en fin, puedan tener la opción de no transmitir después del 31 de diciembre de 2015, sin ser sancionadas, porque la verdad es que el dejar de operar sin una causa justificada, pues puede ser objeto de sanción tan grave como la revocación de su concesión. Entonces, básicamente, eso es de lo que se trata. Yo tengo aquí algunas consideraciones adicionales que hacer sobre el dictamen, pero de eso, ese es el objetivo fundamental de esta iniciativa. Y bueno, pues para tal efecto, pues, tiene el uso de la palabra quien quiera. En primer término, quisiera que pudieran opinar, si así lo desean, integrantes de la comisión, y si no hay alguna opinión de los integrantes de la comisión, entonces ya nuestros invitados son bienvenidos. Es nada más una pregunta, presidente, de la comisión. ¿No van a someter a votación el orden del día de esta sesión extraordinaria, como lo establece el reglamento? Bueno, ¿qué? De su duda, nada más, no sé si es costumbre de la comisión no hacerlo, generalmente, después de aprobar el acta de la sesión anterior, el siguiente proceso es aprobar el orden del día. No vi que lo hubieran votado todavía. Muy bien, con mucho gusto. Con mucho gusto, señor, sea tan amable, senador Fiorez. Claro que sí. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si están de acuerdo con el orden del día propuesto. Quienes estén por la afirmativa, sirvanse y manifestarlo. Para hacerle un comentario respecto al orden del día, si me permite hacer uso de la palabra. ¿Por qué no nos deja mejor terminar y haga la consulta correspondiente? Ya estamos atendiendo su petición. No, es justamente para evitar que empiece un procedimiento que a nuestra manera de ver podría, y se lo digo de verdad con respeto, podría comprometer a la propia comisión, porque hay un procedimiento que está violando varias partes del reglamento del Senado, algunos artículos de la ley orgánica del Congreso de la Unión, y quisiera exponerle cuál es nuestra preocupación. Se lo estoy diciendo en mi calidad de presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del propio Senado. Me parece que no podría la Comisión de Comunicaciones enlistar en el orden del día de su propia comisión y mucho menos dictaminar algo que todavía procedimentalmente no se ha concluido un proceso y que vine con la mejor disposición a exponérselos y a explicarles por qué creo que todavía no podrían ustedes dictaminar esta iniciativa y en ese mismo sentido, pues no enlistar en el orden del día de su sesión. A ver, usted es curioso, nos puede ilustrar, por favor. Muchas gracias, se lo agradezco mucho, presidente. Mire, déjeme narrarle una historia de una bola rápida. No, 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 vamos por favor a las anécdotas. Vamos a lo concreto. El día 24 de noviembre, mire, el día 24 de noviembre, a las 11.59 horas con 23 segundos, según establece esta propia, nuestro sistema del diario de los debates, se presentó una iniciativa que no estaba enlistada en el orden del día de la sesión de ese día. La mesa directiva presenta la iniciativa, pero no consultó a la Asamblea si estaba de acuerdo en incorporar un asunto al orden del día. Eso, presidente, lo establece el artículo 75, numeral 1 del reglamento. Sí lo preguntó. No se preguntó, si usted revisa el diario de los debates, se establece que la mesa directiva da cuenta de la presentación de una iniciativa que no estaba inscrita en el orden del día, pero no se llevó a cabo esa votación. Segundo punto, que eso no es una obligación, pero bueno, nos llama la atención que la iniciativa presentada, el senador promovente, que a la vez es el señor presidente de nuestro Senado, no subiera a razonar esta iniciativa, lo cual no es una obligación, pero bueno, nos llamó la atención. Tercero, y esta es la parte que quiero manifestarle, en este momento hay un trámite debido a que la iniciativa no se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, comisión que fue de las dictaminadoras de justamente la ley que se quiere modificar. En ese sentido, se están violando el 86 de la Ley Orgánica del Congreso, que usted lo conoce muy bien, el 117 de la Ley Orgánica del Reglamento, el 86 establece una cosa muy simple, las comisiones ordinarias tengan a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de la denominación y conjuntamente a la de estudios legislativos, cosa que sí se hizo, el análisis, el dictamen y las iniciativas de leyes, decretos de su competencia. Yo no entiendo y no he recibido una respuesta de la mesa directiva a la siguiente rectificación de turno que presenté el día de ayer a las 5.34 de la tarde a la mesa directiva, solicitando lo siguiente, primero una rectificación de turno para que también fuera turnada a Radio, Televisión y Cinematografía. Pero no sólo eso, también exigimos que la rectificación al turno de la iniciativa fuera la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y esta fuera la coordinadora del dictamen de la misma. Yo no he recibido esta respuesta. En ese sentido, hasta que no hubiera una posición de la mesa directiva, no podrían sesionar las comisiones, dado que pongamos un escenario, la mesa directiva, rectificar el turno y además hiciera coordinadora a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, la Comisión de Comunicaciones y Transportes no tendría facultades para llevar a cabo esta sesión. Esa es mi preocupación procedimental, que si bien no es un tema que competa a la presidencia, quise informárselo para que no cayeran en esa falta. No se han cumplido aún ni siquiera a las 48 horas. Y déjeme decirle algo más. Al día de ayer, a las 12.27 horas, ya presentada la iniciativa, ya turnada a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, seguía sin aparecer en ninguno de los medios electrónicos del Senado y tenemos también las copias de las pantallas en donde no aparecía el anexo. Entonces, era imposible conocer la iniciativa. Yo no sé cómo hicieron algunos senadores, seguramente las comisiones respectivas les turnaron, pero el resto de los senadores no podíamos conocer esta iniciativa, ya que no había acceso a ella en los medios habituales por los cuales los senadores podemos enterarnos de las iniciativas que se presentan. Entonces, además de violar la ley orgánica del Senado, ni siquiera se está haciendo esta consulta. Por eso es que yo les solicitaría que esperaran a la respuesta de la mesa directiva a la rectificación de turno, que se esperara a la rectificación si va a ser coordinadora la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía o Comunicaciones y Transportes o cual, y entonces pudieran empezar un trámite. ¿Qué va a ocurrir si mañana u hoy, en unas horas, se rectifique el turno y ustedes ya iniciaron un procedimiento? Van a tener que repetir esta comisión y además esta sesión estaría de alguna manera en un espacio un poco absurdo de lo procedimental. Entonces, yo no entiendo cuál es la premura. Entiendo el plazo perentorio que usted establece, lo conozco también. Sin embargo, y sin entrar en la discusión del contenido, creo que estamos a tiempos forzados, con unas prisas poco habituales y además en un momento procedimental que no corresponde a la Comisión poder sesionar. Se los digo porque en un tema tan importante, guardar las reglas, no solo las formas, además de las formas, las reglas que nosotros aceptamos como propias para los procedimientos legislativos, es fundamental. Se lo agradezco y ojalá tome en consideración esta posición. Gracias, señor. Tomamos nota de su preocupación. Como usted mismo lo mencionó, esta comisión no es competente para poderse pronunciar sobre lo que acaba de decir. ¿Sobre el mismo tema? Sobre el mismo tema. Adelante, señor. El artículo 164, en su numeral 5, dice La mesa acuida que las iniciativas cumplan con las normas que regulan su presentación. El ciudadano senador Zoé Robledo está planteando que hubo una violación procedimental, que era obligación de la mesa haber cuidado. El artículo 172 dice La presentación de una iniciativa ante el Pleno consiste en una explicación sucinta de su propósito y contenido. El texto completo se publica en la Gaceta y el diario de los debates. Es decir, ya el senador Zoé también, a partir de las fotografías que trae ahí, demuestra que el texto jamás fue publicado en tiempo y forma en la Gaceta y como se ordena en el diario de los debates. El 175, las iniciativas listadas en el orden del día se incluirán íntegramente en el diario de los debates. Las iniciativas listadas en el orden del día la iniciativa en comento jamás fue listada en el orden del día y por lo tanto si la mesa directiva la turna está cometiendo una violación procedimental, presidente. Y entonces, yo sí como garante y usted también como garante de la ley que nos comprometimos a cumplir y a hacerla cumplir, sí le solicito en mi calidad integrante de esta comisión que este punto se saque del orden del día por no cumplir con los procedimientos legales a que estamos obligados. Gracias. Es el mismo argumento. Insisto, esta comisión tiene que hacer su trabajo. Si ustedes tienen alguna queja, reclamación, objeción sobre el procedimiento que no competa a la comisión, háganlo valor, por favor. No, perdónenme, pero usted está obligado. Usted está obligado a respetar nuestro reglamento. Y le estoy reaccionando de manera específica, concreta, los artículos que está haciendo. Simplemente esta iniciativa, presidente, con todo respeto, no tuvo por qué estar turnada. Fue turnada y fueron convocados. Pero de manera ilegal. Bueno, eso hágalo ver. De manera ilegal. Aquí está el presidente de la mesa directiva. Yo sí le pido que respete el reglamento. Y también al presidente de la mesa directiva que se subjete a lo que dice el 164 en su numeral 5. Aquí está el presidente de la mesa directiva. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. ¿Cómo pido la palabra, presidente? Presidente, pero tranquilo, lo vemos medio... Alterado. Es que ya conozco el metodito, ya me los conozco. Por eso nosotros también, si ya lo conocen. Precisamente, precisamente por eso. La mesa directiva. Es el tema que se rica cuando se quiere imponer una... Adelante, señor presidente de la mesa directiva. Se lo ha tratado de hacer otras veces, entonces tranquilo. Gracias, presidente. En razón de que he sido aludido y se objeta el trámite que se le dio por parte de la mesa directiva, me he obligado a hacer algunas precisiones sobre la autoría, la presentación de la iniciativa y sobre la legalidad del procedimiento que se ha seguido y que se está siguiendo. Hasta donde yo recuerdo, es facultad de todas las y los senadores presentar iniciativas. Y lo que se enlista en el orden del día de las sesiones es su presentación ante el pleno. Cotidianamente, muchas de las iniciativas que no se pretenden presentar al pleno en los turnos de los grupos parlamentarios, que por cierto se distribuyen en acuerdo de la mesa directiva, se turnan inmediatamente a comisión. Cuando un legislador, por ejemplo, no en razón de los turnos de sus grupos parlamentarios, no puede presentar la iniciativa en el pleno, la turna de manera directa al presidente. O incluso, conforme a los acuerdos de la mesa directiva, cuando una iniciativa ha estado, perdón, presentada por más de dos sesiones, es decir, enlistada por más de dos sesiones, se turna desde luego a comisión. Eso es lo que hizo la presidencia de la mesa directiva con respecto a mi iniciativa. Yo solicité que se presentase, antes de que se haya lectura, a su existencia y se turnara a las comisiones correspondientes, a las comisiones de comunicaciones y de estudios legislativos. Por cierto, por cierto, nadie en ese momento objetó el turno. Generalmente, cuando se presenta una iniciativa y algún legislador desea la ampliación o corrección del turno, pide, hace la solicitud del uso de la voz e impugna el turno que se hace. El presidente tiene dos opciones, o corrige el turno que le ha dado a la iniciativa o consulta al Pleno si se modifica el procedimiento. Nadie impugnó en ese momento el turno que dio a la iniciativa, a la presidencia de la mesa directiva, en el trámite de no presentación de la iniciativa en el Pleno, sino simplemente su lectura para efectos de turno a comisión. Admite una pregunta. En segundo lugar, permíteme terminar, señor. Termine, por favor, sí. En segundo lugar, una vez que la iniciativa ha sido radicada en comisiones dictaminadoras, las comisiones tienen la facultad, la potestad, de citar a comisión en el cualquier momento para poder dictaminar. Esta iniciativa, como sus propios méritos establece, tiene un plazo perentorio. Se trata de la modificación de un régimen que se actualiza a partir del 31 de diciembre del 2015. Y les quiero recordar que estamos a cuatro sesiones plenarias del Senado de la República y eventualmente de la Cámara de Diputados. Dejen, por favor, guarden silencio mientras está hablando el presidente de la mesa, que está haciendo precisamente referencia a su iniciativa. Gracias. Quedan exactamente cuatro sesiones del Senado de la República y de la Cámara de los Diputados para efecto de pronunciarse sobre esta iniciativa. Esa es la razón por la cual solicité su presentación, pedí su turno a comisión y las comisiones dictaminadoras, a las cuales se les turnaron, están celebrando en ejercicio de sus facultades, conforme lo establece el reglamento, con al menos 24 horas de anticipación para efectos de la convocatoria, el análisis de una iniciativa que ha sido formalmente presentada en ejercicio de una facultad constitucional. Esta iniciativa tiene plazo perentorio, 31 de diciembre, no solamente por sus efectos jurídicos, sino también tiene un plazo, la conclusión del periodo de sesiones. Y esa es justamente la razón por la cual se ha pedido en un acuerdo, en un acuerdo, me imagino, supongo, político, y concluyo, y concluyo sobre esta parte procedida. No hay ninguna violación al procedimiento, ninguna. Cada iniciativa se debe analizar en sus méritos. Esta iniciativa tiene una propuesta específica con respecto a una modificación de un transitorio. Esta iniciativa se ha turnado a dos comisiones, esta iniciativa tuvo el turno que no fue impugnado, estas comisiones tienen formalmente erradicadas, formalmente erradicadas el turno, y en consecuencia tienen la obligación de dictaminarla. ¿En qué? En los tiempos que establece a sus propias condiciones, su propio contenido. Se trata de un transitorio constitucional que vence el 31 de diciembre, en el 2015. Es evidente que no puede esperar al siguiente periodo de sesiones, o a la siguiente semana, o al siguiente año legislativo. Tiene una sola condición, modificación de un ámbito temporal de aplicación de una norma. Yo diría, señor presidente, que lo que debieran hacer estas comisiones, es discutir quiénes están a favor y quiénes están en contra del contenido de la iniciativa, y expongamos las razones. Afortunadamente, este Senado se articula a través de grupos parlamentarios. La misma opinión de un grupo parlamentario en la Comisión de Radio y Televisión, se puede fijar en la condición de comunicaciones, sin perjuicio además de la posibilidad de que los senadores intervengan de manera libre, aún no siendo integrantes de esta comisión. Mejor discutamos si la iniciativa es o no conveniente, si le sirve a la gente, si le sirve a los medios públicos. Fijemos esa posición en lugar de construir obstáculos, obstrucciones de carácter procedimentales, cuando no hay ninguna violación a la ley. Y puedo citar cualquier cantidad de precedentes de la última sesión de turnos directo a comisión de iniciativas que son de los grupos parlamentarios, y que por el interés de iniciar el procedimiento en las comisiones, el presidente las turna sin su presentación en el Pleno, ni tampoco sin la necesidad de otro trámite en específico. Muchas gracias, señor Senador. A ver, Presidente, habíamos pedido la palabra a varios. Ya sé, ya sé. Nada más a ver, un momento. Anúncienos cómo se está. Déjanos tu turno. A ver, tengo al senador Pedraza, Pilar Ortega, Ríos Piter, Dolores Padierna también, Pilar. Pero es y lo uno. Encinas, Dolores Padierna. Bien. Bueno, Pozo de Lanz, Pozo de Lanz. Senador, presidente, también estoy solicitando la palabra. Don Iris Vianey, Gerardo Flores. Ahora, ok. Con independencia. ¿Eres penalista, Presidente? Sí, no. No, Presidente, por favor. Un momento, por favor. Senador, también estoy solicitando la palabra. Todos, todos, todos van a poder hablar. Todos van a poder hablar. Lo que voy a... Todos van a poder hablar, senador. Lo que voy a pedirle al secretario Flores es que pregunte a los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes si están de acuerdo en que discutamos los temas incluidos en el orden del día y los términos que fueron enviados con la Comisión de Comunicaciones y Transportes. No, todavía no estamos en ese estado, Presidente. Estamos en el punto. Estamos discutiendo la orden del día. Bueno, a ver, senador Pozo de Lanz, secretario de la Comisión. A ver, muchas gracias, señor Presidente. Yo quisiera hacer dos consideraciones. La primera, en el carácter de secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, yo le pediría al señor Presidente que le déjamos curso a la autorización del orden del día y luego escuchamos a todas y a todos mis compañeras y compañeros senadores. Presidente, presidente. A ver, permítame. Y la segunda es agradecerle al presidente de la mesa directiva y presidente del Senado de la República que haya venido aquí a hacer, argumentar el carácter de su acción. No, pero además el carácter de su acción como presidente, en atención a las atribuciones que establece el reglamento. Por eso quisiera decirles que si reconocemos la actitud y la acción del presidente del Senado y él considera que fue suficiente, que fue suficiente, bueno, pues para nosotros es muy válido de reconocerse. Yo le pediría que pusiéramos a... Solamente también que es secretaria de la Comisión, la senadora Lisbana y Mendoza. Sí, muchas gracias. Presidente, en calidad de secretaria de la Comisión, no quisiera retroceder aún más y hablar de la convocatoria de esta reunión porque vía WhatsApp yo tengo su convocatoria. Bueno, usted nos informó de que tendríamos esta reunión a las 9 de la mañana, el día de ayer a partir de las 8 de la noche. Posteriormente llegó el acuse. Queremos pedirle que se subsane el procedimiento para que la Comisión de Radio y Televisión sea parte, que además fue comisión dictaminadora de esta ley. Sí, que se subsane el procedimiento, que se haga en forma. Tenemos tiempo suficiente, todavía cuatro sesiones, para que los compañeros... Y se lo pedimos en representación de todo el grupo parlamentario del PRD. Más allá de discutir y de la importancia del tema... Silencio, por favor, compañeros. Silencio, por favor, sí. De fondo, hemos sido los mayores defensores de las teles públicas y de la emergente necesidad que tienen de una prórroga. No es el fondo de la iniciativa, presidente, sino el procedimiento. Entonces, le solicitamos reponer el procedimiento, aplazar unas horas esta reunión, dar la ampliación de turno para la Comisión de Radio y Televisión y darle un procedimiento correcto a esta iniciativa. Gracias. Senadora, solamente le aclaro, aquí está el acuse de recibo de su oficina 24, el día 24, antier, que recibió usted de esto. Bueno, punto número uno, esta comisión tampoco está facultada para decir si se amplía el turno a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, ni mucho menos. Y yo estoy convencido que estamos cumpliendo con el reglamento correspondiente. Y si no, asumo las consecuencias. Es que, presidente... Entonces, le voy a pedir al secretario... No me interrumpa. Le voy a pedir al secretario... Anunciado, ¿quién está dando la palabra? No, presidente, es que hay varias cosas en la discusión, presidente. Que someta a votación el orden del día, si estamos... Presidente, disculpe, es que hay cosas... Hay cosas que ni siquiera han sido respondidas. Presidente. No sea autoritario, presidente. Presidente, hay cosas que ni siquiera han sido respondidas. Yo le pediría, de la mejor manera... Más o menos nuestros derechos. ...que por lo menos haya respuesta a algunos planteamientos. No solamente es el tema del turno. El presidente del Senado viene no solamente a título personal a defender su iniciativa, sino viene a decir una serie de cosas que no ocurrieron. Yo le pediría que en lugar de imponernos una orden del día, podamos hacer una discusión seria. No estoy imponiendo nada. La primera votación que es diferente. Pero es que en el momento que... Estamos... ¿Cómo parte el procedimiento de discutir la orden del día? No tiene legalidad, presidente. Yo le estoy traiendo aquí... Los que apelan a un reglamento, ni siquiera son integrantes de la comisión, yo le estoy pidiendo... Pero estamos usando nuestro derecho de reglamento... A ver, presidente... Presidente, yo le había pedido hacer uso de la palabra, usted me había concedido hacer el uso... Y yo quisiera rogar solamente de su atención y de su estileza, nada más hacer una reflexión. Yo creo que ahorita lo que nos preocupa un tanto es la forma. Usted y el presidente del Senado han demostrado ser personas con un absoluto conocimiento de la legalidad. Son pulcros en ese sentido. Y yo quiero que en esa parte del desempeño, del uso de la legalidad, nos permitan desahogar algunas inquietudes que de alguna manera a ustedes no les van a trabar el procedimiento que quieran llevar, si después de haberlo airado nosotros, ustedes consideran, los miembros de la comisión, que pueden llevar a votación a este punto. Es exactamente lo que estoy sobre... Por eso, pero lo único que estamos alterando es la forma del procedimiento. Yo le pido que nos escuche y que en este sentido, en razón de los últimos señalamientos que hizo el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, que dice que hay... Jamás vamos a... Que hay... Senador de Médicis, por favor. Está hablando su compañero. Senador de Médicis. A ver, Fidel, ahorita nos seguimos peleando. Senador de Médicis, le pido que deje continuar a su compañero. En donde dicen que hay precedentes, que hay precedentes de iniciativas, de iniciativas que se han presentado al Pleno y que estas iniciativas pueden correr la suerte de no ser leídas por el proponente en el Pleno, turnarse a comisión y por su naturaleza desahogarse en el momento procesal adecuado en las comisiones. Al inicio de esta sesión, usted puntualmente estableció que había cinco dictámenes y una iniciativa, que lo importante de esa iniciativa estribaba en los plazos que contiene para el tema del apagón digital, dijéramoslo así, analógico, y que en esos términos era necesario discutir esta iniciativa por el fondo que reviste. Y nosotros, cuando decía el presidente, cuando se presentó al Pleno, nadie protestó el turno y fue una circunstancia que se llevó de manera, dijéramos, ordinaria a las comisiones. Cuando revisamos el contenido de la iniciativa, no aparecía en el portal, apareció 12 horas después. Entonces, una preocupación que tenemos es poder acompañar esta iniciativa, porque el fondo del asunto es un asunto que vale la pena revisarlo. Lo que nos preocupa es el procedimiento tan atropellado, quizás, de quererlo llevar a la práctica. No cambia el sentido si esta comisión extraordinaria que ya está instalada, puede decir, después de que en el Pleno analicen y revisen la solicitud que puntualmente el senador Zoe Robledo presentó ahí, que contradice un poco lo que dijo el presidente, porque por escrito pidió la ampliación de turno de esta iniciativa. Ayer a las cinco de la tarde. Y aquí está el sello de recibido de la solicitud que hizo, que ayer se presentó el 24 de noviembre a las que es 20, 20 no sé qué, de la noche la modificación de turno. Ustedes en un acto de responsabilidad dicen, oye, pues tenemos reunión de la comisión, vamos a sumar lo que tenemos aquí, cinco dictámenes, una iniciativa, vamos a abordarla. Yo creo que en esta parte lo que estamos nosotros llamando es que agotemos el procedimiento de que pueda ser ampliado el turno a la comisión, que el contenido no es el problema, que lo que sentimos que no se ajustó al procedimiento es la forma. El compañero presidente, ahora como uno más en esta mesa, este, digo, como debe de ser, viene aquí a defenderla como uno más, no con la autoridad de presidente de la mesa electiva del Senado. Siento que así estamos, ¿no? Y entonces, en esa parte, yo le rogaría al mismo senador Gil que fuera tingente con la petición que tenemos, y es una molestia generalizada de mi grupo parlamentario, ¿por qué no darnos estos minutos de prórroga que no va a pasar más para que pueda cumplimentarse, dejarse pulcro el procedimiento y sea algo que no sea objetable en este sentido? Porque ustedes, y yo les decía, si de algo saben y han demostrado habilidades, conocer el procedimiento legislativo del Estado de Derecho. Entonces, yo, apenas, no, pues los he visto, los he visto, este, y sé que en ese sentido pueden ustedes atender esta solicitud que estamos haciendo nosotros. Gracias, presidente. Gracias, senador. Mire, precisamente por todo lo que usted está indicando, y yo estoy convencido de que además se le citó en tiempo y forma, se convocó en tiempo y forma, a los integrantes de esta comisión, enviándoles el proyecto de dictamen y los demás asuntos para ser tratados en la misma. La verdad es que nosotros no tenemos por qué suspender la celebración de esta reunión. Ya los escuché. Bueno, presidente, lo que pasa es que tenemos la presencia del presidente del Senado y de verdad es importantísimo... No me interrumpa, por favor. No, no, estoy interrumpiendo. Lo que pasa es que usted está siguiendo, está siguiendo un procedimiento. Usted mandó una petición a las 5 de la tarde, yo como que a las 5 de la tarde. El senador Gil acaba de decir que no hubo ninguna oposición al turno. Eso es falso. Senador, si me permite... Pero la comisión no tiene atribuciones para... Afortunadamente aquí está el presidente del Senado. Senador, si me permite, yo creo que es importante ya desahogar esta reunión. No, no la permitimos. No, no la permitimos. Presidente, ponga orden, presidente. A ver, les pido por favor, justo para poner en orden, les pido que sigamos el curso de esta reunión, que nos atingamos al curso ordinario de este tipo de sesiones y sometamos a votación el orden del día. Yo le doy la palabra con mucho gusto, nada más déjenme continuar. Presidente, pido la palabra. Me parece, señor presidente, si me permite... Si me permite, señor presidente. Permítame, por favor. Voy a solicitar a los integrantes de la comisión que votemos si estamos de acuerdo con el orden del día. Y luego seguimos con la votación. Presidente, por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si están de acuerdo con el orden del día. No puede ser así, no puede ser de esa manera. Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, hay que asaltar aquí la prueba, señor presidente, por anonimidad. Gracias, señor presidente. Estamos pidiendo la palabra, presidente. Ahora, si estamos pidiendo la palabra, tenga la decencia, por lo menos le damos la... Tenga la decencia, por lo menos le damos la... A ver, ya se aprobó, ya se aprobó, ya se aprobó, ya se aprobó, ya se aprobó la palabra. A la senadora Pilar Ortega. No, no se aprobó nada y aquí se respeta la palabra de los compañeros. Senado, presidente, no deje este precedente. ¿Qué senado quieren hacer? No deje este precedente. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra... Presidente, usted ayúdenos a que el senado funcione bien. Tiene el uso de la palabra la senadora Pilar Ortega. Si está el presidente de la mesa directiva, que nos ayude a que este senado funcione bien y que no se haga lo que decida una comisión. El artículo 181, presidente, dice, cuando algún senador considera procedente la rectificación o ampliación, ojalá me den suerte, de un turno, lo solicita por escrito a más tardar en la siguiente sesión. Esto se hizo en tiempo y forma y no lo hemos recibido por parte de la mesa directiva, respuesta a la ampliación de turno. Usted conoce muy bien la ley federal de radio difusión y telecomunicación. Esa es la ley convergente de telecomunicación y radio difusión. Una ley convergente que tiene que ver con ambos temas. Nadie nos ha explicado por qué no se turnó a RTC. Hace poco presentamos una iniciativa de reforma constitucional y el presidente Gil Suar nos dijo que se habían hecho los turnos en aquel momento guardando los equilibrios políticos. En este caso, no solamente no se guardan los equilibrios políticos si se turnan a una comisión presida por el PAN y una por el PRI, sino que además viole el reglamento al no turnarse a la comisión que el Senado tiene del tema. Es más, la Comisión de Comunicaciones quizá ni siquiera debería haber tenido turno. Entonces, si no rectifican el turno, no pueden ustedes iniciar este procedimiento. Bueno, es su opinión contra la mía. ¿Usted cree, le pregunto, usted cree que la RTC no tiene que dictaminar esto? No lo sé, yo no creo. Le pregunto si lo cree, no si lo sabe. Yo no lo voy a conceder. A ver, tiene la palabra la senadora Pilar Ortega, por favor. ¿Me permite, Presidente? Estaba presidiendo yo ese día la sesión. A ver, perdón. Quiero hacer una aclaración. Yo también, Presidente. En el uso de la palabra la senadora Pilar Ortega, luego Ríos Piter. También quisiera pedirle a mis compañeros del PRD que sean respetuosos. Presidente. No, pero también en el uso de la voz. Presidente. Porque, a ver. Presidente, sí quisiera que... Apúnteme, Presidente. Quiero pedirles a los compañeros del PRD que también sean respetuosos y nos dejen intervenir. Silencio, por favor. Algo como ustedes están atropellando el uso de la voz de los demás. Si me permite... Para poder hacer las cosas... Si me permite, Senador... Escuchemos a la senadora Pilar Ortega, por favor. A ver, yo... Ya la llamó. Sí, pero estamos en una discusión... Regresemos a esta... A ver, Presidente. A ver, Presidente. A ver, es una discusión. Oye, aquí. Es increíble que hagan un cambio del documento. ¿Cómo lo hacen ahorita? Es increíble que no hagan un cambio del documento. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Ahí está. Ahí está el orden del día que se hizo el martes. Y no está en la iniciativa, Presidente. ¿Por qué se atreven a hacer eso? No, no. Oye, soy de una iniciativa propia. ¿Por qué se atreven a hacer eso? Ahí está. Ahí está el orden del día que se hizo el martes. No dañe, Presidente. Presidente, presentó otra... A ver, Presidente. Cálmense. Qué bárbaro. Ya, por favor, no se hagan el uso de la palabra por evidentes alusiones. No te engañes. Pero, Presidente, no estaba diciendo la roba. Se está haciendo una imputación muy seria. ¿Cómo lo dijiste, Presidente? Si en el orden del día estaba tu iniciativa, y aquí está la que circuló y no está. Señor Presidente, señor Coordinador Parlamentario, señor Coordinador Parlamentario, señor Coordinador Parlamentario, señor Coordinador Parlamentario, se está haciendo una imputación muy seria, se está haciendo una imputación muy seria, que no voy a dejar pasar. ¿Me permite, señor presidente? Estaba yo en presidente en funciones ese día. ¿Por qué no descubrimos, presidente, al escuchar al presidente del Senado, qué es lo que nos tiene que decir frente a un documento que el martes demuestra que no estaba en listada su iniciativa? Entonces, ¿por qué no nos comenta cómo está? Déjenlo hablar. Entonces, ¿qué hay que ver qué hacemos con Garita? No, bueno, que hable presidente. Adelante, senador Gil, hombre. Que viene a defender su iniciativa como presidente del Senado. Déjenlo hablar, hombre. Señoras y señores senadores, se ha hecho una imputación muy seria. Señoras y señores senadores, se está haciendo una imputación muy seria que no estoy dispuesto a admitir. No sé a qué versión se refiere el documento que está presentando el senador Barbosa. ¿Circuló cuándo? Mire, le voy a explicar cómo funciona, y usted lo sabe bien, la construcción del orden del día. El día anterior se circula un borrador. Llegamos a la mesa directiva todos los integrantes de la mesa. Y ahí se plantean un conjunto de posiciones, de propuestas, iniciativas. El orden del día se aprueba en la reunión de la mesa directiva de cada mañana. Ahí se aprueba el orden del día. No estaba este tema, no se discutió este tema en la mesa. Deje terminar al senador Gil. Permíteme hablar, por favor, senador Luis Sánchez, me preocupa mucho que usted esté diciendo eso. ¿Te voy a decir por qué? Porque las iniciativas no se someten a aprobación de la mesa directiva. Porque las iniciativas son derecho y facultad de los integrantes de este Senado. Se enlistan por los grupos parlamentarios, y los grupos parlamentarios deciden cuáles se presentan en el pleno. Así funciona la construcción del orden del día. El pleno, me permiten... Señor senador Barbosa, le vuelvo a recordar sus propios precedentes. Le vuelvo a recordar, una cosa son las iniciativas que se presentan en el pleno, y otra cosa son las iniciativas que presentan los senadores. Senador Barbosa, la que se presentó en el pleno, eso no es obstáculo. Para que los senadores pidamos el turno directo a comisión, y desistamos no presentarla en el pleno. En el orden del día que se circuló en el pleno del Senado, después de la reunión de la mesa directiva, y una vez iniciada la sesión del pleno en el punto 16, está la iniciativa que yo presenté. Se le pidió al senador vicepresidente que le diera turno directo a comisión, porque desistí de mi derecho de presentarla en el pleno, en razón de que la senadora Mariana Gómez del Campo iba a usar el turno que le corresponde al Grupo Parlamentario de Acción Nacional para presentar la iniciativa de la segunda vuelta. Esa fue la razón por la que se dictó trámite directo a comisión, y no presenté yo en el pleno la iniciativa. Entre otras razones, porque de haberlo hecho, hubiésemos gastado una u otra sesión, y en consecuencia agotado los tiempos para la dictaminación de esta iniciativa. Es absolutamente falso cualquier manipulación de los documentos. Absolutamente falso. Voy a concluir. No tiene que aprobar absolutamente nada el pleno. El orden del día no lo aprueba el pleno. El orden del día lo aprueba la mesa directiva, señora senadora. Artículo 73 del reglamento, numeral 2. El pleno aprueba el orden del día. Permítame. No, no interrumpa. No interrumpa. Senador Luis Sánchez. Permítame, permítame. Adelante, senador Luis Sánchez. Silencio, por favor. Es verdad que en la reunión de la mesa directiva es donde se establece el orden del día, independientemente de los asuntos que se han registrado un día antes, como está establecido en el reglamento. También es verdad que las fracciones parlamentarias tienen la potestad de decidir qué iniciativa tienen como prioridad para presentarse en el pleno. Pero una vez que se presenta un tema fuera del orden del día, es, en verdad, es obligación de la presidencia de la mesa directiva someter a consideración del pleno la modificación del orden del día para meter un documento que no estuvo listado. En este caso, en este caso, si ustedes revisan, cuando se me da a leer el documento de la iniciativa del senador Gil, no, no, no pido al pleno la modificación del orden del día para darle entrada a este documento. Esto no fue discutido, este tema no fue presentado en la reunión previa de la mesa directiva. Puedo decirlo. Nunca se nos presentó que había esta iniciativa, que se iba a presentar en el pleno y que modificaríamos entonces esta orden del día. Y en mi intervención, en mi, en la lectura para presentar esta iniciativa, en efecto, jamás consulté al pleno su anuencia para modificar el orden del día. O sea, si hay ahí una… Senador Luis Sánchez, yo te pregunto, en la sesión de la mesa directiva, ¿se discutió el orden del día mencionando cuántos turnos por cada grupo parlamentario? Sí. ¿Uno? Oye, solamente una… Sí, siempre, siempre se establece… Presión de reglamento, por favor. Siempre se establece cuántas participaciones… A ver, no, a ver… Entonces, ¿cómo explica terminar? No, esta no fue una iniciativa del grupo parlamentario del PAN. Las iniciativas que presentó el PAN ya habían sido turnadas, ya habían sido abordadas. Esta fue a título personal del presidente de la mesa. Así es, así es. Senadora Pilar, ahorita es sobre el mismo procedimiento. Oiga, yo sí, presidente, para comentar que, en mi opinión, no hay ninguna violación al procedimiento y que tendríamos que continuar con la sesión. Y simplemente decir que, como ya lo señaló el senador Roberto Gil, presidente de la mesa directiva, el asunto sí estuvo circulado en el pleno. Sin embargo, el propio presidente del Senado tiene una facultad que le confiere el artículo 176, numeral 2, de que en casos excepcionales puede él enviar directamente a comisiones en casos urgentes y posteriormente informarle al pleno. Por, 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 dice, en casos excepcionales fuera de sesión, el presidente turna directamente iniciativas o proyectos a comisiones competentes y da cuenta al pleno en la sesión inmediata siguiente. No es el caso, pero sí, pero él por sí mismo hubiera podido tener esa facultad. Y además, el tema del procedimiento y el cambio de turnos no compete a esta comisión. Yo sí creo que los integrantes de la comisión deben de decidir el cauce y el procedimiento de esta sesión. No interrumpa. Simplemente y… No interrumpa, por favor, senador. Y creo que podríamos entrar al fondo de la discusión en donde cualquier compañero de cualquier grupo parlamentario pudiera intervenir. Pero en los procedimientos que competen a la comisión, le compete a la comisión, perdón, es que le compete a la comisión establecer el procedimiento… Sí, por favor, sí, por favor. Pero también nosotros tenemos… A ver, senador, nosotros también tenemos… A ver, pero estamos en el uso de la palabra. Ya nos vamos a escuchar y vamos entonces a votar en esta comisión y se acabó. Creo que la parte procedimental de la comisión le corresponde a la comisión y creo que como son audiencias públicas, cualquier senador puede participar en el desarrollo del fondo del asunto. Yo insisto en que tendríamos que entrar a la discusión de fondo del tema y que todo el mundo opine, pero la parte procedimental de la comisión compete a los miembros de la comisión y yo le pediría, presidente, que continuáramos. Presidente, si está el presidente del Senado, que nos… yo solo tengo una pregunta, ¿por qué no se turnó a radio, televisión y cinematografía? Es la única pregunta que tengo. Presidente, ¿cómo que? Porque nadie lo pidió. El reglamento establece que se turna a las comisiones competentes. Las comisiones competentes que dictaminaron esta ley fueron también la de radio, televisión y cinematografía. O sea, sí lo pedimos, presidente, lo pedimos en tiempo, no ha iniciado la sesión, lo pedimos desde ayer. No se está respetando el reglamento porque no se turnó de manera correcta, presidente. Miren, tengo a continuación a los senadores de Rios Piter, en Cinas, todos los palios, etc. Nada más quiero decirles una… a ver, nada más escuchen un momento, por favor. Todo lo que están diciendo aquí, todo lo que están diciendo es ajeno a la comisión de comunicaciones y transportes que tengo el honor de presidir. A ver, espérame tantito, por favor, Rios Piter, por favor. Entonces, todo lo que están diciendo, todos los argumentos, suponiendo sin conceder que fueran válidos, no es el lugar ni el momento de hacerlos valer. Esta comisión recibió un turno, citó en tiempo y forma, envió los documentos, hay quórum y tengo la obligación, el deber, de celebrar esta sesión. Y si la mayoría de los integrantes… por favor, déjenme hablar. Si la mayoría de los integrantes de esta comisión, de comunicaciones y transportes, estamos de acuerdo, en el orden del día, en desarrollar el tema de fondo, de cada uno de los asuntos, lo vamos a hacer. Entonces, si nos estamos equivocando, si algo pasó mal, si hay un procedimiento, un vicio, desafortunadamente, que no nos compete a nosotros conocerlo, lo tienen que hacer valer en otra instancia, no en la sesión que estamos intentando, intentando celebrar. Tal es así que más tarde va a celebrar su reunión en la Comisión de Asuntos Legislativos correspondiente, tendrán que hacer lo que tengan que hacer. Pero por favor, por respeto al trabajo de esta comisión, yo les voy a pedir que nos dejen continuar con la misma. Ah, si como dice Corral, ya quieren entrar al fondo, por supuesto, y que para eso estamos aquí, hombre, pero no quieran aquí, aquí, tramitar asuntos que no le compete conocer a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que está actuando con absoluta pulcritud, por favor, solamente tengan esa comprensión y déjenos continuar. Senador Ríos Píter y después la senadora, el senador Encina. Sí, adelante Ríos Píter. Sí, digamos, ha sido poco ordenada la presentación de argumentos y me parece que es un momento muy pertinente para poner varios de ellos recogiendo lo que usted dice. Dice, este no es el lugar para exhibir varias cuestiones que no le competen a la Comisión. Desafortunadamente, y usted es abogado, por la forma en la que se presenta la discusión, pues no nos queda otra que hacer esta discusión aquí. Y habida cuenta de que está el presidente en la mesa directiva, está el vicepresidente, que fue quien dio el turno a la comisión, pues nos toca que este sea el lugar antes de que se discuta dónde se revise si hubo anomalías o no en el procedimiento. ¿Para qué? Para que pueda constar una discusión que esperamos que tenga nivel. Este es un tema que hablo por cuenta propia y por varios de mis compañeros que nos interesa. Nos preocupa que mucha gente, especialmente de escasos recursos, cuando llega el apagón, se quede sin la posibilidad de acceder a televisión, digamos, yendo al fondo o planteando algunas cuestiones de la discusión. Pero el problema es que lo que está aquí en duda es no solamente cómo le llegó usted el turno. Hay una serie de dudas sobre si hay dignidad en el procedimiento o no, la dignidad del Senado. Y quiero explicar, aquí voy a proceder a leer, por eso es importante y le agradeceré, presidente, le agradeceré, presidente, que este, digamos, este corte nos permita ir exhibiendo una discusión. Hay una orden, corral, por favor, no interrumpa, senador. No, perdón, pero yo he pedido. Ya lo sé, y todavía no se la doy en cinas ni a valores para diarra ni nada. Si siguen... Por favor, continúen los... Nos permita, presidente, respetuosamente ir revisando, revisando con toda claridad... Perdón, perdón, a ver, presidente, a ver, hay un orden, hay un orden que se ha estado construyendo a partir de la petición. A ver, permítame, un orden de oradores. Sin embargo, yo quisiera hacer una consideración en qué punto del orden del día estamos. Yo les pediría que nos dejaran desahogar los puntos como está en la agenda y cuando llegue el momento de tocar el tema que a cada uno de ustedes le interesa, que se abra el debate, que se abra el debate como está estipulado en el reglamento. Con relación a lo que comenta el senador Corral, le debo decir que Armando Ríos es el que sigue en el orden en que han solicitado el uso de la palabra. Ok, se lo voy a leer, haciéndoles la aclaración, que el orden del día ya se aprobó. El orden del día no se aprobó. Sí, se aprobó. Sí, se aprobó. En fin, se aprobó. Ya se aprobó. Se aprobó, no está a discusión el orden del día. Se aprobó y se acabó, punto. Después, bueno, estaba en uso de la palabra el senador Ríos Piter, después el senador Encinas, después la senadora Padierna, después el senador Pozos Lanz, el senador de Medichis, el senador Flores y el senador Corral. En ese orden, Ismael y Omar. Bueno, ok, pero sí les doy una cosa, sí les doy una cosa. Todo lo que están argumentando, con lo que digo, no estoy de acuerdo evidentemente, pero todo lo que están argumentando, aún suponiendo que si considero que fuera válido, no es el lugar para hacerlo válido. Y sí me parece realmente improcedente que estén interrumpiendo la sesión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que está actuando con absoluta legalidad, que nos estén impidiendo hacer nuestro trabajo. Sí, entonces, bueno, entonces, no es el lugar para desahogar sus temas, sus preocupaciones o sus quejas, ¿eh? Bueno, que este no es el lugar para hacer valer esas reclamaciones o quejas, porque es la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Si tanto apelan al cumplimiento de un reglamento... Por favor, entonces, nada más, vamos a concentrarnos en que vamos a desahogar nuestros asuntos de la agenda que fue convocada esta sesión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Reitero, y siempre que hay esta discusión, trato de invocar a que usted, siendo abogado, entiende perfectamente que si hay un vicio en el procedimiento, y existe y prevalece un vicio en el procedimiento, entonces el paso siguiente, que ese es el que usted quiere llegar, llevar, no tendría mayor sustento jurídico. Usted es abogado, ¿no? Y por eso aludo a que usted es un abogado importante de la vida de derechos. Como dijo su compañera, de los buenos, ¿eh? Como dijo su compañera. Término abogado, ¿no? Lo que le quiero decir, presidente, es que aquí hay varias cuestiones que tienen que ver con el desahogo, sin duda alguna, de una minuta, pero en el cual si analizamos la forma en la que fue introducida esta minuta enviada a usted y que tiene un serio riesgo, a mi juicio, de poner en duda la dignidad del Senado de la República, y lo digo con la presencia del presidente, si podemos hacer el desahogo de los distintos planteamientos, podremos saber si entonces esto que usted quiera acelerar, que es la revisión del procedimiento, ¿tiene factibilidad jurídica o no? Y me quiero explicar, mire, primer punto, ¿cómo se envía esta iniciativa para que sea dictaminada a esta comisión? Ya se ha comentado que hay una orden del día para la sesión ordinaria del martes 24 de noviembre, en el cual no aparece la iniciativa del senador Gil Suárez, no aparece enlistado. ¿Y por qué quiero utilizar los dichos del presidente Luis Sánchez Jiménez, quien estaba presidiendo la sesión, casi a punto de terminar la sesión? Porque ahí es donde aparece esta diferencia. No importa, al inicio. Bueno, no importa, cuando el presidente en funciones es el senador Luis Sánchez. Informo a la Asamblea, informo a la Asamblea, no trae hora, entonces, a la hora que haya sido. Lo voy a leer para que se esclarezca el punto. Y informo a la Asamblea que recibimos de esta mesa directiva una iniciativa suscrita por el senador Roberto Gil Suárez y después se envía el turno. Es decir, no estaba enlistada, no estaba enlistada. Digo, recibimos y posteriormente, y lo tiene que proceder según el artículo 75, no fue votada por el Pleno. Aquí hay que esclarecer estos hechos. Presidente de la Comisión de Comunicaciones, presidente de la mesa directiva. Permítanme. Segundo, ese es cómo llega la iniciativa al Pleno y cómo se remite el turno. Segundo, el artículo 181 escablece con toda claridad lo que ha venido argumentando el senador Suárez Robledo. El punto número 5. Cuando algún senador considera procedente la rectificación o ampliación de un turno, lo solicita por escrito a más tardar en la siguiente sesión, la mesa resuelve sobre la solicitud y se informa al Pleno. Bueno, pregunta, pregunta presidente de la mesa directiva, presidente del Senado de la República. Esto que mandata la ley, que por lo menos a mi entender sería informarle al senador Robledo si procede o no, no ha ocurrido. Usted me puede decir que le vale gorro que se le mande o no, pero lo que dice aquí la ley es que por lo menos, y insisto, tal vez hasta por decencia, el presidente de la mesa directiva, el presidente del Senado, no por querer acelerar su iniciativa, rodeada de sospechosismo, esta es una cosa que le estoy copiando de su declaración de ayer, por lo menos debería de tener, porque así lo esclarece la ley, que le hubiera contestado al senador Sué Robledo. Y usted no tiene que discutir sobre eso, presidente. Si se le enviaron, si se le envían a RTC, usted no tiene por qué discutir sobre eso, lo entiendo. Pero aquí está el presidente. Y yo no sé, senador Sué Robledo, si esa respuesta de parte de la mesa directiva está. Ahora, si estos temas no son suficientes para que se esclarezcan, bueno, pues, entonces, no entiendo su premura. Evidentemente, por alusiones personales, y dada la pregunta que hizo, el senador Roberto Gil tiene que hacer eso. Gracias, presidente. Creo que es necesario resolver el trámite sobre los turcos. Fue por alusiones personales. Por alusiones personales tiene preferencia. Le está preguntando que por qué no le respondió al senador Sué Robledo. Por alusiones personales. Por alusiones personales también me alude. Gracias, gracias, presidente. Varias precisiones. Señor Rios Piter, el turno... A ver, silencio allá atrás, por favor, sí. Jóvenes, están muy platicadores allá atrás. Adelante, senador Roberto. Varias precisiones al senador Rios Piter. El turno a la iniciativa no fue al final de la sesión, fue directamente al inicio. Dos, se turnaron de manera directa dos iniciativas. La iniciativa del senador Casillas, del grupo parlamentario del PI, con respecto al artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y se turnó a las comisiones unidas de justicia y estudios legislativos. No se presentó en el pleno, se turnó directamente a comisión. Después, se turnó la iniciativa que yo presenté y que está en el orden del día que estuvo a disposición de las y los senadores en los escaños, como siempre sucede. Hay tres versiones del orden del día. El de las dos de la tarde del día anterior, el de las nueve de la noche del día anterior, y el del inicio de la sesión que está disponible en los escaños. Tan es así que el presidente en el guión dice, el orden del día está a disposición en los monitores de esos escaños, en el cual se informa de los asuntos previsos el día de hoy. En la versión de los monitores de los escaños, la versión 1AE-27, aparece la iniciativa en el número 16 de los turnos. Esa es la razón por la cual el presidente de la mesa no puso votación absolutamente nada. ¿Me permiten terminar? ¿Me permiten terminar, por favor? Ya más o menos le estamos dando causa a la discusión. ¿Me permiten? Se ha aludido al presidente de la mesa. Vengo a dar la explicación correspondiente. En el pleno, cuando el presidente indicó el turno, nadie lo objetó. La Comisión de Comunicaciones convocó a esta sesión a las nueve de la mañana del día de ayer. El oficio del senador Robledo se presentó a las cinco de la tarde y a la mesa directiva del Senado. Dice el artículo 181 del reglamento. Cuando algún senador considera procedente la rectificación o ampliación de un turno, lo solicita por escrito a más tardar en la siguiente sesión. La mesa directiva resuelve sobre la solicitud y se informa al pleno. Cuando sesiona la mesa directiva, hoy por la mañana. Y esa es la razón por la cual no hemos estudiado la solicitud del senador Zoe Robledo y no nos hemos pronunciado porque la presentó ayer a las cinco de la tarde y la mesa directiva se reúne hoy por la mañana. Cuando se turnó la iniciativa y cuando convocó la presidencia de la Comisión de Comunicaciones a esta sesión todavía no había sido presentada la solicitud del senador Zoe Robledo y todavía no se había reunido la mesa directiva para analizar ese caso en concreto. No hay ninguna violación al procedimiento. La iniciativa se turnó de manera directa en el turno de iniciativas antes de iniciar el turno de iniciativas. Y déjeme nada más para poner un ejemplo. A ver, por favor, nuevamente. A ver, hay mucho ruido en la sala, por favor. Dejen terminar, senador. En el orden del día que se circuló en Escaños, el primer punto era la iniciativa del senador Zamora. Pero en la sesión, la primera que se presentó fue la de la senadora Mariana Gómez del Campo. ¿Por qué? Porque los grupos parlamentarios deciden qué iniciativas se presentan en el Pleno y eso no es obstáculo para que cualquier senador decline a presentar su iniciativa y le pida al Pleno turnarla directamente a comisión. Eso es lo que hizo el senador Casillas en la sesión anterior y eso es lo que solicité yo. La sesión inició con el orden del día señalado en la versión 27, en cuyo punto 16 está la iniciativa suscrita por mi persona. Es absolutamente falso. Alteración de documentos, alteración de procedimientos. No hay en los procedimientos de la mesa directiva o del Pleno ningún trámite que un senador deba agotar para presentar sus iniciativas. Es facultad exclusiva de los senadores, donde si hay un procedimiento es para presentarlos en el Pleno. Yo no la presenté en el Pleno. Solicité por tiempo su turno directo a comisión. Y señor Sué Robledo, usted presentó su solicitud de rectificación de turno varias horas después de que esta comisión ya estuviera... Ya hubiera citado. En consecuencia, no hay manera de que esta comisión se haga cargo de una solicitud que no se le ha notificado. La mesa directiva debe reunirse en este momento para analizar este caso y otros. Por eso es que el turno fue incorrecto. La comisión, la comisión, la comisión no tiene por qué saber de este trámite. Mire, y le voy a decir un elemento adicional. Voy a decirle un elemento adicional, en honor a la verdad. Yo le quiero preguntar a los integrantes de la mesa directiva del Grupo Parlamentario del PRD si en el orden del día de la mesa directiva, la sesión del día de hoy, no viene la solicitud del senador Sué Robledo. ¿No viene? ¿No viene? Viene en el punto del... En el orden del día de la mesa directiva, viene... En el orden del día de la mesa directiva, viene el asunto planteado por el senador Sué Robledo. Aquí se ha hablado de la dignidad del Senado. Y la dignidad de entre compañeros no es falsear la verdad. Está absolutamente justificado... Ya se lo aclaré, se lo ha quedado cuatro veces. Y concluyo, si la mesa directiva pudiera, en virtud de sus tiempos, poderse reunir para revisar este asunto, tendríamos una respuesta. Pero se está discutiendo en la Comisión de Comunicaciones lo que no es facultad de la Comisión de Comunicaciones. Los señores senadores, integrantes de la mesa directiva, saben que este asunto se va a tocar hoy en la mesa directiva. Presidente, por alusiones le pido... Ya vimos que se sienten en el planteamiento, por eso pedíamos la prórroga para no incluir en el orden del día este punto. Nosotros vamos a seguir nuestra sesión. ¿Me van a dejar hablar? Presidente, lo que voy a proponer... No, no, pero... ¿Pero en el orden del día o aceptamos la palabra, Presidente? Presidente, a ver, no me extrañaría, pero déjenme hacer, pero déjenme hacer una propuesta. Déjenme hacer una propuesta. Vamos, ¿qué les parece que hagamos? Un receso para que se reúna la mesa directiva, para que analicen la solicitud del senador Suero. Pero antes, antes de eso... Oiga, Presidente, y les voy a decir una cosa. Esta comisión va a sesionar hoy, conforme al orden del día que fue aprobado, y ustedes pueden... No es prórroga, es un receso para que pueda la mesa directiva analizar... Presidente, pero ante los dichos del presidente del Senado, me veo obligado a preguntarle algo. A ver, Presidente, bueno, pero... En este Senado de la República... A ver, a ver, es que en este Senado... A ver, a ver, es que en este Senado... No, no, ¿cómo que en corto? Esta comisión va a hacer un receso. Presidente, solo le solicito respetuosamente por alusiones que hizo el senador Gil Suárez. Estoy planteando un receso hoy. No, bueno, entonces... Antes del receso... A ver, el asunto es este. La mesa directiva... A ver, la mesa directiva tiene la obligación de revisar los turnos. La mesa directiva tiene la facultad de saber a qué comisión es turna. Afortunadamente, aquí está el presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. El turno fue incorrecto. Vamos a partir en este Senado a sospechar de los turnos de la mesa directiva. ¿Por qué no se turnó una reforma a la ley de telecomunicaciones y radio difusión a la Comisión de Radio y Televisión del Senado? Eso fue lo incorrecto. No me puede decir, presidente, que porque no se lo pedí. Usted tiene la facultad de turnárselas, dice así, el presidente, atendiendo la competencia de las comisiones. ¿En qué momento creyó usted que no era competencia de la Comisión de Televisión? Eso ya lo responde. Ese presidente, esa que instruya cuáles de ellas deben enviarse. Y la rectificación está en tiempo. Ya lo va a ver. Lo que pasa es que lo que se acaba de sentar es un presidente terrible. Que se diga que los turnos van a ser a partir de petición de turno. ¿Qué es lo que queríamos? No, 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 no. Yo le estoy pidiendo la palabra desde hace mucho tiempo. Para que vayan a atender, no lo hagan así. No, yo lo siento. No tienen capacidad. No lo hagan así. Senador Encinas. Senador Encinas. A ver, senador Encinas. Y senador Corrado. No lo hagas así. Senador Encinas. Miren, senador Encinas. Nivel de parlamentario. Mira la donación. Nivel de parlamentario, por favor. A ver, senador Encinas. Tenga nivel, respeto por sus compañeros. Gracias. Presidente, yo he pedido de forma ordenada la palabra en varias ocasiones y he solicitado que se desahogue el orden conforme se inscribió, ahora quieren enviar a un receso antes de nuestras participaciones, si ya decidieron el receso desahoguen primero nuestras participaciones, merecemos respeto quienes tenemos el derecho a voz en el Senado de la República. Está bien, Senador Corral, está muy bien. Senador Encinas, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Senador Luzano. Bueno, yo creo que lo que estamos discutiendo no es un asunto menor, ni es un asunto de forma, ni es un asunto solo de procedimiento. Esto es de fondo, porque si nosotros no respetamos las reglas que nos dimos para desarrollar nuestro trabajo legislativo, pues esto va a ser, no solamente una anarquía, sino va a ser profundamente violatorio de la ley. Y aquí el procedimiento no solamente no ha sido ordinario, sino es de un desaseo extraordinario. Y en términos estrictos, esta iniciativa no se ha ingresado formalmente. Nos han señalado aquí, y eso es muy delicado, que en una tercera versión del orden del día se incorporó la iniciativa del Senador Gil. Yo he de decirles que estuve toda la sesión presente y en ningún momento recibí en mi escaño ninguna orden del día adicional a las que se presentaron. ¿Va a ser muy difícil comprobarlo? Efectivamente, va a ser muy difícil. Pero sí, hay un documento oficial que esclarece esta situación. En primer lugar, ¿la mesa directiva tiene la facultad de proponer el orden del día? Sí. Y sólo el pleno tiene la facultad de modificarla. Cuando hay una modificación, porque se ingresa a una iniciativa que no estaba agendada, se solicita su autorización al pleno. Y no estaba, sí, se altaó con 73. En el 73 dice, con toda claridad, que todas las iniciativas tienen que presentarse a más tardar a las 20 horas del día anterior a la sesión. Pero puede presentarse en función del artículo 75 durante la sesión y la mesa directiva solicita al pleno la modificación del orden del día. Tan no estaba en el orden del día, aquí está la versión estenográfica de esa sesión, cuando la presidencia estaba en manos del Senador Luis Sánchez Jiménez y dice textualmente, informo a la Asamblea que recibimos en esta mesa directiva una iniciativa suscrita por el senador Roberto Gil Suárez del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional que contiene proyectos de decreto por el que se reforma el artículo 19 transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Revolución del Estado Mexicano y se reforma una decisión de las otras disposiciones. Si hubiera estado inscrita en el orden del día, hubiera bastado el término de la sesión como se hace regularmente para que donde se dice todos los puntos de acuerdo e iniciativas que están enlistadas y que por segunda ocasión o que su promovente lo ha solicitado, se turna directamente a la comisión. No estaba en el orden del día que tuvo que darle el presidente en turno este tratamiento porque no estaba en el orden del día y en tanto no lo autoriza el pleno, esta iniciativa no puede dictaminarse. Y no es un asunto de que simple y sencillamente votamos y ya o que no es competencia a la comisión. La comisión tiene también sus responsabilidades. Usted citó desde el día de antier, por ejemplo, al senador Rabinadad Salazar lo citó usted antier el mismo día donde hicieron este procedimiento indebido a las seis y media de la tarde. Pero la iniciativa se publicó en la Gaceta Parlamentaria ayer a las 12 del día. Es así de sencillo y por lo menos debe estar publicada no solamente a 24 horas antes de la sesión. Debe convocarse 24 horas antes de la sesión a los integrantes de la comisión. Pero apenas ayer a las 12 horas se publicó la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria. No han transcurrido ni siquiera 24 horas de su publicación y ya se quiere dictaminar. Yo por eso digo, y hay muchas más, ¿eh? Aquí hay una situación, independientemente de los turnos de que se ha solicitado, aquí en términos estrictos esta iniciativa no ha iniciado su proceso formal toda vez de que indebidamente, desde su ingreso hasta su publicación, no ha cumplido con las disposiciones reglamentarias que nos hemos dado en el Senado de la República. Es absolutamente ilegal pretender dictaminarla donde ni proyecto de dictamen hay. Le voy a dar la palabra al senador Corral, primero a la senadora Padierna y después al senador Corral. Y de veras, permítanos continuar con el trámite de la sesión. Adelante. ¿Qué es lo que podemos comprobar, Presidente? Yo quisiera agregar a lo dicho por el senador Encinas, porque fue expuesto aquí por el presidente del Senado, Gil Suar, que esta iniciativa que él presentó y que se pretende dictaminar, hacía vote pronto, él argumenta la urgencia de la misma. Aquí la pregunta es, ¿quién determina la urgencia? Porque hemos presentado otras iniciativas que nos parecen muy urgentes, como el aumento al salario mínimo, como la ley de desaparición forzada, como la ley de tortura, como la ley de propaganda gubernamental. Presidente, ¿por qué no turnaron estas iniciativas que tienen esperando un buen rato, que están en la agenda nacional de los medios de comunicación todos los días, que hay una presión enorme hacia el Congreso para que se dictaminen y no se turnan? Ahora, estamos en una comisión de… ¿cómo se llama la comisión? Esta Comisión de Comunicaciones y Transportes. Tiene 32 iniciativas antes que esta y no ha dictaminado esas iniciativas. Bueno, ¿en qué? Entonces solamente es cuando a ustedes tienen intereses, cuando hay dinero de por medio, porque aquí están de por medio el duopolio televisivo, el que da las instrucciones… No, bueno, espérame, no he terminado, no he terminado y no me interrumpa, no me interrumpa. Entonces solo cuando hay intereses de por medio es que esa es la urgencia. Yo diría que tráigase a esta orden del día que estamos discutiendo las iniciativas presentadas a esta comisión que no han sido dictaminadas y conforme el turno que llegaron, dictamínense, esta llegó al final. Entonces primero hay 32 antes que esta. Segundo, ya se ha comentado aquí, yo no me moví de mi lugar más que por minutos en la sesión del martes y no estaba en el orden del día. Lo discutimos en la previa, no estaba en el orden del día. Cuando escuchamos al presidente en turno, Luis Sánchez, turnarla, se levantó el senador Zoe y pidió mandarla a su comisión. También cuando se estaba… Ahora, si sí estaba enlistada, que esto es muy grave, porque dicen sí estaba enlistada. Entonces, si sí estaba enlistada, ¿para qué el presidente en turno tiene necesidad de informar que se va agregando en ese momento y que se va a turnar a esta comisión? Es evidente, entonces, porque aquí tenemos un documento donde ya aparece que sí estaba en el orden del día. Entonces, evidentemente que fue alterado un documento oficial del Senado. Y eso es imperdonable, eso es imperdonable y demás. Pero también, si alguna iniciativa no está enlistada, primero se tiene que aprobar en el pleno el orden del día de acuerdo al numeral 2 del artículo 75 de nuestro reglamento. Por lo tanto, esta iniciativa no existe hasta en tanto no recorra el procedimiento parlamentario que ordena nuestro reglamento. Es cuanto, muchas gracias. De nada, senadora. Dos cosas. Primero, la urgencia, la marca, el propio plazo parentorio que trae la Constitución y la ley, que es diciembre del 2015. Segundo, esta comisión no puede prejuzgar sobre trámites que francamente no son competencia de la misma. A nosotros nos llegó un turno, nosotros convocamos en tiempo y forma, estamos listos aquí con quórum para discutir un orden del día. Entonces, insisto, aún suponiendo sin considerar que fueran válidos los argumentos, esta comisión, y también voy a pedir respeto por lo que hace al trabajo de esta comisión. Entonces, eso es lo único que estoy pidiendo. Senador Corral, tiene usted finalmente el uso de la palabra. Muchas gracias. Más allá del sigilo o el cuidado subrepticio con el que esta iniciativa se presentó, sin siquiera presentarla en la tribuna, como la legítima prerrogativa que tiene todo legislador de hacerlo o no hacerlo. Más allá de la manera en que se introduce, es evidente que la iniciativa tiene un cuestionamiento en torno de su existencia formal como tal para efectos de dictamen. Va a ser una tarea de la mesa directiva del Senado y de los grupos parlamentarios resolver y verificar si todo lo que aquí se ha dicho es o no cierto. Porque, en efecto, un primer envío por correo electrónico del orden del día de la sesión del martes nos anuncia en el numeral 15 la última iniciativa. Pero una versión de nueva cuenta de carácter impreso habla de un número 16 en donde ya se contiene la iniciativa de Gil. Yo no voy a abordar ahora el fondo de la cuestión todavía porque se abrió esta discusión para el solo efecto del proceso y del trámite que se está siguiendo. Pero advierto desde ahora y adelanto a todos los que están aquí que es mucho más grave el fondo en el contenido de la iniciativa que el procedimiento que se pretende burlar. Si no supiera si no supiera que en el fondo de esta iniciativa están los intereses de Televisa me asombraría la rapidez con que se procesa este asunto pero así son las cosas cuando las televisoras o de las televisoras se trata porque en realidad la iniciativa lo que busca es condonar una multimillonaria multa al duopolio de la televisión. Ya hablaremos de ese fondo que constituye la segunda parte de la iniciativa presentada por el senador Roberto Gil presidente del Senado de la República. Hablaré del cambio que se pretende hacer de una sola palabra operadores por permisionarios para librar al duopolio de la televisión de pagar una multa multimillonaria que puede ir de 300 a 400 millones de pesos. Diré ahora cuál es mi principal objeción con relación al procedimiento. No sólo está apresurado el procedimiento se aparta del espíritu del reglamento del Senado. En diferentes partes de la ley orgánica en diferentes artículos del reglamento del Senado se habla de lo que constituyen los trámites legislativos. Incluso se habla de cómo deben ser integradas las comisiones legislativas. Las comisiones son las áreas de especialización del trabajo legislativo para desahogar los asuntos que turna la mesa directiva en torno de su conocimiento de su experiencia. Dice el reglamento del Senado palabras más palabras menos que el turno es la resolución de trámite que dicta la mesa directiva para turnar a las comisiones que correspondan los asuntos que se proponen en el pleno. Es evidente que haya sido quien haya sido el que dictó el turno a la comisión de comunicaciones y de estudios legislativos es evidente que independientemente de quien lo haya realizado a qué horas el turno está fuera del espíritu de la ley y lo voy a decir por qué. Porque la materia de la iniciativa del senador Roberto Gil Suar presidente del senado atiende a radiodifusión no a telecomunicaciones es materia de televisión incluso habla de estaciones de televisión de baja potencia de un kilowatt en BHF y de diez kilowatts en UHF se turnó a una comisión que sí tiene competencia yo no discuto que puede concurrir la de comunicaciones pero es evidente que el trámite de la mesa directiva ha eludido o editado por error o por ignorancia no quiero suponer que por sesgo ha evitado mandar este trámite a la comisión de radio televisión y cinematografía que es además donde se han presentado las iniciativas de reforma constitucional para modificar el plazo del apagón analógico si cabe la prudencia y cabe la razón este turno debe ser el rectificado y debo decir además que un procedimiento como este que involucra al Instituto Federal de Telecomunicaciones en la parte normativa que se pretende modificar requiere de una consulta al regulador como es posible que ahora que mediante una norma se pretende condonar multas o sanciones no solamente a los medios públicos sino con el pretexto de los medios públicos a los medios comerciales el regulador no opine en serio está dispuesto el Instituto Federal de Telecomunicaciones a renunciar a su facultad sanzonatoria en serio el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere evitarle ingresos al Estado en términos de las sanciones a que sean hecho o se harán acreedores a partir del primero de enero quienes no hayan cumplido sus transmisiones en materia digital conforme al artículo 157 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y conforme a lo previsto por supuesto en el artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones entonces yo pido una 299 porque hay que recordar que a quien suspende sus transmisiones sin causa justificada se le habrá de aplicar una sanción que va de entre el 6 al 10% pero estoy argumentando para el fe no 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 perdón mi derecho parlamentario no me lo vas a limitar tú no 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 a mí no me vas a limitar mi derecho a hablar yo puedo expresar aquí en mi turno lo que yo considere no 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 perdón estamos hablando procedimiento no a mí no me vas a corregir Lozano perdóname ni me vas a reconvenir la constitución me protege mi derecho parlamentario tampoco tampoco por favor ni siquiera es bien usted esta comisión y esta comisión ya por el orden del día lo más que vamos a hacer es un receso para la mesa permíteme por favor presidente te pido que te pido que respetes mi derecho pero usted ya está hablando del fondo no no estoy argumentando lo fundamental que en este procedimiento esperemos a que no 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 me reconvengas Javier por favor no me reconvengas a ver por favor voy a concluir órale precisamente porque la materia que toca alude al regulador este procedimiento por lo menos debiera considerar incluir en su proceso de dictamen la opinión la opinión del regulador bueno los trajimos al regulador para que hablara sobre la posposición del apagón analógico como no lo vamos a traer si le vamos a cercenar sus capacidades sancionatorias o sea vamos a modificar una ley para condonarle una multa a una empresa de televisión esa es la dignidad del senado que hay que recuperar y rescatar no el procedimiento que ya sabemos como es cuando de los intereses de la televisión se trata he dicho muy bien senador senador barbos gracias primero corresponde a la convivencia parlamentaria a la relación entre pares de mi parte ofrecer al presidente del senado una disculpa por la exaltación que tuve en esta reunión acéptenme la presidente o considere aceptarme segundo si me extraño presidente que usted hubiera sido el autor de esta iniciativa si me extraño y que habiendo sido el autor no hubiera corrido en la cortesía parlamentaria la opinión el conocimiento de los grupos parlamentarios si fue algo que salió de la regla de la relación entre pares si fue por el tema por el punto a tratar si veo evidentemente y todos lo registramos pues el interés de que esto se resuelva de manera inmediata ¿verdad que sí? los procedimientos alterados aunque se diga que no si están alterados ya no voy a repetir nada de lo que aquí se ha abundado son procedimientos alterados para conseguir una aprobación inmediata así fue ¿tienen un sentido? pues sí sí tienen un sentido hacer que una mayoría una mayoría se imponga y pueda construirse una reforma a la ley en la que por cierto no estaríamos absolutamente en contra por cierto tiene cierta racionalidad pero de verdad se quiere imponer una condición en el Senado ya no habrá discusión ya no habrá debate ya no habrá forma perfectamente claro de la posición de la urgencia vista desde el ámbito de que es un asunto que tiene que resolverse en este periodo o simplemente ya no tendría ningún efecto alguno habría inclusive no me meto a esa parte pero analizar la constitucionalidad presidente de su iniciativa la constitucionalidad del quinto transitorio de la reforma constitucional con esta propuesta de reforma al 19 transitorio de la ley secundaria tiene visos de inconstitucionalidad y usted senador lo sabe perfectamente porque las reglas del 31 de diciembre son tajantes con sus consecuencias pero en fin yo no voy a meter a esa parte ¿cuál es una de las violaciones al procedimiento? pues no haber incluido el turno de la comisión de radio televisión y cinematografía esa es una violación evidente la mesa directiva sesiona por las mañanas pues ya debió haber resuelto esa parte para que pudiera haberse determinado la participación o no de la mesa directiva es costumbre parlamentaria incluir en el turno de dictamen a comisiones que lo solicitan hay inclusive una pelea permanente de parte de comisiones para que así se dé eso creo que es innegable Javier esa era la razón así empezó este debate que se que se convirtió en un asunto de exaltación cuando se negó a presentarlo como una forma de decir no hay no es el momento para dictaminar lo que el senador Robledo te planteó presidente de la comisión es la mesa directiva tiene que sesionar la mesa directiva de la cámara de senadores tiene que sesionar para analizar si se amplía el turno o no y después dictamina ese fue el planteamiento debes de reconocer que así fue el planteamiento y en ese caso todo este esta hora y media de de dichos tienen que ver con haber negado esa posibilidad entonces yo lo que te pido les pido es uno vayámonos al receso para que la mesa directiva resuelva esta parte vayámonos al receso pero que el receso luego no se no se levante y se instale en un lugar que nadie conozca como recordó te acuerdas cuando el la la infausta reunión de la sesión de igual de telecom cuando se pretendía aprobar un dictamen de la misma que se fue nos fuimos a receso y después ya nunca se levantó el receso sino que se dio en otro lugar esa es una petición de respeto y vuelvo a reiterar la disculpa que le ofrezco de manera personal al presidente del senado pues miren ya con lo que acaba de decir de manera muy convenida el senador Barbosa lo que yo les propongo es esto vamos a hacer un receso para que se reúna la mesa directiva conozca la solicitud de turno de la comisión de radio, televisión y cinematografía tan pronto termine la sesión nos informen y aquí mismo nos volvemos a ver senador Zamora Zamora utilizará el turno que tengo yo desde hace ya una hora a ver adelante muchas gracias llegó hace 10 minutos llegó hace 10 minutos yo le cedo el turno señor senador él me cede mi lugar bueno quiero quiero saludar a las y los senadores que estamos aquí reunidos en esta en esta comisión compartirles a ustedes que he estado escuchando muy atentamente todas las intervenciones de manera presente también de manera indirecta y quiero compartir a ustedes bueno si me lo permiten en primer lugar el senador Roberto Gil está haciendo el ejercicio de un derecho que le asiste que es presentar iniciativa como lo tienen todas y todos los senadores sin duda alguna a partir de esto si me permiten por favor si permiten por favor seamos atentos y seamos respetuosos porque es lo que debe privilegiarse en este tipo de reuniones compartir a ustedes que sin duda alguna no le podemos coartar a ningún senador y a ninguna senadora no podemos coartarles su legítimo derecho que tiene para presentar iniciativas quiero compartir también con ustedes que aunque el senador Roberto Gil en su momento tal vez no compartió el propósito de su iniciativa como lo lo menciona el senador Barbosa si estoy seguro que lo compartió con diversos senadores de diversos grupos parlamentarios como es su servidor también quiero compartir lo siguiente se está cuestionando y se ha cuestionado mucho el funcionamiento y las decisiones de la mesa directiva la mesa directiva hizo lo propio turnó en su momento las iniciativas que como todas han sido presentadas la iniciativa fue anunciada en el pleno la iniciativa fue turnada en el pleno por el presidente en turno en ese momento lo digo porque se han afirmado cosas aquí que no se corresponden con la realidad y aquí está precisamente la versión estenográfica muy clara donde se determina el turno el punto de la litis sin duda alguna es el tema de la posibilidad de que se turnen a otra comisión para que también dé sus opiniones sin duda alguna en este sentido nosotros por supuesto en el grupo parlamentario estamos anuentes a que se pueda trabajar en mesa directiva con la finalidad de que la mesa directiva pueda analizar esta parte pero si es importante dejar muy claro que no estamos transgrediendo como mesa directiva ninguna disposición hemos cumplido cabalmente con la norma esto debe de quedar claro porque además el presidente en turno en su momento el senador Luis Sánchez cumplió con la norma él cumplió con la norma por otro lado si quiero compartir a ustedes que aquí se han dado afirmaciones en el sentido de que hay dinero de por medio yo no lo admito de que hay intereses de por medio hay que revisar hay que revisar lo que se dice por eso es importante yo invoco que debemos revisar lo que decimos que debemos revisar lo que decimos es importante que nosotros seamos muy cuidadosos porque no hay ningún interés de ninguna naturaleza el único interés se planteaba se planteaba un tema muy importante que cuál era la urgencia no hay nada tampoco subrepticio muchos de los senadores presentan iniciativas y las iniciativas se turnan sin que los senadores suban a leer las iniciativas y en eso no hay ningún acto subrepticio sin duda alguna no hay ningún acto subrepticio entonces creemos nosotros que es importante para poder allanar el punto de la litis que efectivamente como lo propone el senador Barbosa que se turne este tema para que la para que la para que la mesa directiva sesione entonces si les parece vamos a la a ver senador de veras ya vamos a darle turno a este asunto a la que se discute en la mesa directiva a ver una última intervención del senador Luis Sánchez gracias en efecto yo di turno a esta iniciativa pero quiero sostener mi dicho dije que en el orden del día que discutimos en la mesa directiva no estaba listada esta iniciativa aquí tengo lo que nos mandan por correo en la noche anterior al martes o al día de la sesión a las 22 24 05 del 23 de noviembre recibimos el orden del día y tiene solo 15 iniciativas enlistadas 15 ahora se me da otra versión distinta de ese orden del día donde el 16 el punto 16 es esta iniciativa en comento sostengo mi dicho esta este documento no lo conocí en la reunión de la mesa directiva es distinto aquí está lo que recibimos y esto es lo que discutimos gracias vamos a un receso y dos dos no no se dio conocimiento al pleno o no se pidió al pleno la anuencia para modificar el orden del día y entonces poderle dar turno que eso es creo lo que hay le pido a todos los integrantes de la comisión de comunicación y transportes que estén muy atentos al llamado que les haré en cualquier momento para que en este mismo lugar regresemos a conocer del orden del día discutir dictaminar y votar los documentos que tenemos a consideración se declara un receso que es los documentos que es que es que es que es que es